Arriba la gente que se mueve y aquí seguimos En vida, en vida Gracias por el trago mi amor Este trago me supo a gloria porque me lo han dado en vida Cuando yo me muere no quiero que me avienten botellas ni chingaderas Ya no las voy a disfrutar de esas ahorita Cuando me muere no quiero Quédate, venga, y compasión Mástimos para morir ¡Hey! 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 ¡Estoy con el primo! ¡Vamos a la boca! ¿Ya se han cansado? ¡No! ¡No manches! ¡No se han cansado! ¡No! ¿Y tú crees que nosotros no nos cansamos nunca? ¿Mc'? ¡Vamos! ¡Con la Godvia! ¡Con la Godvia! ¡Con la Godvia! ¡Y por ver mis comidas personales no DAMONən no lo sabe! ¡NO! Cuando yo summers, Y que salgan las pequeñas que me amaron, ¿no? Y que salgan las pequeñas que me amaron, ¿no? Y que salgan las pequeñas que me amaron, ¿no? Y que salgan las pequeñas que me amaron, ¿no? Y que salgan las pequeñas que me amaron, ¿no? El amor, el gozo a venir pero que no sufren porque le chica bonito, son bonitos los hogares y son bonitos las mujeres que nos aman Compa Gallo, salude al pueblo y así se canta y así se canta todo arreglido y amé tomado por ti y pero en la cuarenta y uno por esa seré feliz la gente hace un grito por favor, ahí tiene el tuyo patrón ¡Gracias! ¡Fuera! ¡Cherito el reggae! ¡Fuera! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pues ustedes creen que yo tengo dinero Lo que me brilla Es un saquito planteado Que me compré en la cual Martínez todo llovió Somos unidades y trabajadores que vamos por siempre hasta arriba Y que la Cali les agradece por quien vinieron ¡Echale a mi tierra Cali! ¡Echale! ¡Echale! ¡Están siendo calor aquí pero bien contentos! ¡Echale! ¡Juntos todos mandamos! Se equivoca Si no es cierto No es un feliz De que yo tengo dinero Lo que me diga Es solo un poco de paz Gracias a Dios A ustedes Yo me perdí No es un feliz Estar con otra vez Espero No perderte ese respeto Y que me dijeron A este llanto Se presumió Pero hay artistas Que se sienten los ojos Y estos son Los misieros de este mes Que se pagaron El precio Y todos los bebés Que siempre han morido Hasta el día Pero hay artistas que nunca disto O pressure O preserving Os ojos Libus Oh 들고 Yo estirgo Este ño Sin I focuses Que es LGBTQ O страх En el Espalda En el Espalda Llego de los aplausos y sus atrasos llevaré mi corazón Por eso, amigos, yo les digo Si mi gente no empieza a ser feliz Eso parece como que la canción ya se acabó No sé qué no Don Macayo, écheme en este río para toda mi gente acabará Y suena bonito, écheme en el izquierdo ¡Este grito mexicano! ¡Ay, que vos os pides! ¡Ay, que vos os pides! ¡Este grito mexicano! ¡Este grito mexicano! ¡Este grito mexicano! que de pronto crecen y se suben y en la calle nunca se ha subido sigue bajito, bajito, bajito y me recuerdo que campanas con el pelo que se le ríe con el tiempo de la gente de mis artistas que tienen mucho dinero y que de pronto se les perdo con el suelo por eso me los miro que se abran y que mis pies son suficientes son de mí por eso mi emoción es que con el centro sigue perdiendo y empieza a cerrar en mi ventaja y sus abrazos y se abre el corazón y sus amigos y sus destinos y se lleva el día y empieza a cerrar y se hace cansado, ¿verdad? ¿no se han cansado? ¿no se han cambiado estilo pichoteo les parece algo así? ¿no se han cambiado estilo pichoteo les parece algo así? muchas gracias a mí no me querían dejar entrar porque yo traía la vacuna me dijeron que no ya me corría porque no traigo la vacuna del COVID nomás traigo la primera pero la segunda ahí vamos con la segunda traigo la primera vacuna ustedes ya pues mira bueno, no están aquí la voy a poner la segunda vacuna en México para que se sepa que en México también somos cabrones ¡Dérono! 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 ¡Ale! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¿Los vamos? ¡Oh! Necesitamos que venga el autor de presión Ya dijeron que ya nos puede más ¿Se quieren quedar un rato más? ¡Sí! ¿Se quieren quedar un rato más? ¡Sí! ¿Los seguimos? ¡Sí! Un poquito, un poquito No nos vamos a ir hasta que ustedes se vayan ¡Sí! Yo me voy a ir al aeropuerto No sé qué pinches van a estar siguiendo Pero si ustedes van a ir a trabajar Yo me voy con ustedes Vamos a marchinar a trabajar ¡Oye! Oye Yo también he trabajado duro ¿En todo? ¡Todo! ¡Suéltamela! ¡Ensin la bolsa para mi gente poderosa! ¡Tierro! ¡Eh! ¡Si va! ¡Si vamos para donde? ¡Ahí vamos a la cadena! ¡Todo Ano! ¡Sinidad! ¡Vaya, tío! ¡Vaya, tío! ¡Ensin la bolsa! ¡Deree! 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 ¡Bara de la estación! ¡Deree! 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 para ganar para ganar para ganar para ganar para ganar a todos los niños que han hecho que la tambora que género en el peine y vamos a romper el pinche piso del club de Browns que no se queje del club por todo el gente que ha venido les presento y vamos a romper el pinche piso del club arriba, 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 arriba a los mujeres este es un momento especial así que descontenlo estamos vivos gracias a Dios gracias a nuestros padres hay que trabajar y luchar esta noche está bien acá y todos ustedes y vamos a tocar vamos a tocar hasta que nos corran de aquí así que se viene el ritmo al ritmo de tierra vamos a tocar hasta que nos corran de aquí seguimos ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!